Después de casi 5 años de espera, la saga Silent Hill vuelve a una consola de sobremesa amparada por el talento de Akira Yamaoka. Juegos.tv analiza el juego a fondo. Silent Hill es junto a Dead Space el único y verdadero survival horror que sobrevive a la progresiva involución del género en el terreno de la acción más visceral. Homecoming es la última entrega de la saga creada por Konami a finales de los 90 y su desarrollo ha recaído sobre la americana Double Elix. La historia sigue siendo interesante tanto en su comienzo como en su desarrollo posterior. Controlamos a Alex Shepard, un ex combatiente del ejército americano que regresa a casa temiéndose que algo malo ha ocurrido. Al llegar, su hermano pequeño, Joshua ha desaparecido del mapa por lo que inicia una búsqueda que le llevará en última instancia al pueblo maldito de Silent Hill. Lo primero que llama la atención de Silent Hill Homecoming es su discreto apartado técnico. Texturas a muy baja resolución tanto de personajes como escenarios y escenarios estos que no resultan ni la mitad de atractivos que entregas anteriores. Al menos aquellos escenarios que pertenecen a la realidad. La otra dimensión de Silent Hill es otra cosa. Le salvan de lo anodino, los magistrales efectos de luz en tiempo real con efectos de desenfoque que nos van a recordar esta vez sí que estamos ante un juego de la actual generación. Por lo demás el desarrollo de Silent Hill Homecoming sigue la tónica de las últimas versiones. Linealidad y simpleza a la hora de plantear los puzles, una de las principales señas de identidad de la saga. Dicho esto puede parecer que Silent Hill es un juego mediocre y nada más lejos de la realidad. Se han mejorado algo tan vital como el sistema de lucha, pudiendo nuestro personaje atacar, bloquear, esquivar e incluso contraatacar las acometidas enemigas. Se han añadido secuencias Quick Time Events, ejecuciones especialmente violentas y la posibilidad incluso de poder escoger distintas opciones de diálogo. Double Elix Double Elix ha creado un juego donde el jugador no se sienta perdido en ningún momento o indefenso al no saber qué hacer. Siguiendo la tónica de los últimos años se trata más de que los usuarios disfruten antes que darse de bruces con un desarrollo más complejo de lo habitual. Se trata por tanto de un Silent Hill más sencillo de lo habitual que va a resultar idóneo para sus nuevos visitantes, pero que puede decepcionar a los fans más fieles. www.puntojuegos.tv recomienda este juego a todos los seguidores del mundo de los survival horror. Adéntrate de nuevo en la niebla de Silent Hill. Puedes reservar el juego en nuestra tienda online. www.puntojuegos.tv www.puntojuegos.tv